¿Qué tal Inasumero? Sean bienvenidos a un nuevo video, en este caso a la undécima parte de comparaciones de doblaje. Pero en este caso hablaremos de la saga mundial. Para los que la estaban esperando, pues ya está aquí. Y para los que creían que ya acabaría en la décima parte, pues no, aún hay mucho de qué hablar. Como siempre trataré de ser muy objetivo y neutral en mis decisiones. Estas comparaciones irán desde el capítulo 68 al capítulo 72. No está de más decirles que no aparecerán técnicas como patada canguro y mega lotón. Al estar bien empleadas las adaptaciones por parte de ambos doblajes. También quería decirles que si mi voz se escucha un poco extraña, es porque estaba enfermo. Además que hoy no pude transmitir por ese mismo inconveniente. Por lo que próximamente estaré publicando nuevos horarios para transmisiones, ya sea de la película o del juego Inasumi 11DS. Que posiblemente sean para inicio de la otra semana. Así que empecemos. Número 1. Kick Darau. Que traducido literalmente quiere decir Extracción Rápida. En España es conocido como Robo Veloz. ¡Robo Veloz! Mientras que en Latinoamérica como Barrida Udaz. ¡Barrida Udaz! Una técnica que me puso a pensar bastante porque hay términos en ambos doblajes que te dejan bastante confundido. Y pues a primera vista pueden ser algo parecidos. Pero creo que el castellano es un poco más acertado. Y les voy a decir por qué. Primeramente, Robo se puede relacionar con Extraer, Sacar o Quitar. Y pues Veloz es un sinónimo de Rápido. El latino emplea la palabra Barrida que puede tener algo de relación con Defender. Pues al defender usa distintas alternativas entre las cuales está una barrida para quitar el balón y defender. Pero no sé, es mucho robusto. Y el otro término, Audaz, en este influye en parte la velocidad. Pero Audaz hace más referencia a Arriesgado, Osado, Imprudente y al compararlo con lo dicho anteriormente pierde un poco de fuerza. No sé cómo decirlo con certeza pero siento que el castellano en su nombre otorgado es más preciso sin lugar a dudas. Por lo cual el punto es para España. Número 2. Maboroshi Dribod. Que traducido literalmente quiere decir Regate Maboroshi. Pero, ¿qué significa Maboroshi? Esta hace referencia a lo invisible y al alma. Haciendo referencia a que esta también es invisible. En España es conocido como Regate Espejismo. ¡Regate Espejismo! Mientras que en Latinoamérica como Dribbleo Fantasmagórico. ¡Dribbleo Fantasmagórico! Teniendo claro el significado de Maboroshi, pasemos a ver cuál adaptación es mejor. El doblaje latino implementa la palabra Fantasmagórico que hace referencia a los fantasmas. O aquí, el alma es la parte inmaterial del ser vivo, siendo el cuerpo la parte material. Un fantasma en pocas palabras es un alma en pena. Habiendo una relación con la palabra Maboroshi. Por lo menos, más relación que en la palabra Espejismo empleada en el doblaje castellano. Ya que un Espejismo sí que se puede ver. Es una ilusión creada por la mente humana. Si nos estuviéramos fijando en la parte visual de la técnica, tendría más sentido el castellano. Y también estoy seguro que estarán inconformes justamente por eso. Pero es una comparación con el doblaje original. Por lo cual, el punto sería para Latinoamérica. Número 3. Grid Barrier Rig. Que traducido literalmente quiere decir Gran Barrera de Coral o Gran Barrera de Arrecifes. En España es conocido como Gran Barrera de Coral. Mientras que en Latinoamérica como Gran Barrera de Arrecifes. Gran Barrera de Arrecifes. Esta técnica solo decidí colocarla para alargar más el video. Ya que ambas adaptaciones están bien empleadas. Ah, pero también lo coloqué para que pudiesen escuchar ambos doblajes. Número 4. Grid Stone. Que traducido literalmente quiere decir Piedra Sepulcral. En España es conocido como Dientes de Roca. ¡Dientes de Roca! Mientras que en Latinoamérica como Lápidas Puntiagudas. ¡Lápidas Puntiagudas! El nombre literal nos dice lo siguiente. Una piedra o piedras que te sepultan o te entierran como un ataúd. Dientes de Roca, adaptación española. Solo mantiene la palabra Roca porque ni en la cinemática ni en el nombre se encuentra el término Dientes. Lápidas Puntiagudas, adaptación empleada por el doblaje latino, está errada en el segundo término. Porque aunque sí que se ven unas piedras puntiagudas que al juntarse sencillamente solo son piedras que forman una lápida. Es decir, la palabra Puntiaguda no tiene nada que ver con lo que transmite el doblaje original. Por lo cual no hay punto para nadie. Número 5. The Typhoon. Que traducido literalmente quiere decir El Tifón. En España es conocido como Gran Tifón. ¡Se llamará Gran Tifón! Mientras que en Latinoamérica como Tifón Invencible. Bueno, aquí será directo. Me había equivocado porque pensé que en ambas adaptaciones se llamaba Gran Tifón. Y además que la wiki no ayuda mucho. Pero veamos, siento que el doblaje castellano sencillamente al llamarlo Gran Tifón no afecta el sentido que transmite el doblaje original. Ya que al llamarlo como Gran Tifón puede hacer referencia a que este fenómeno puede ser de gran escala. Y además que es la evolución del Gran Tsunami o Remate Tsunami. Por lo cual no se puede quedar atrás de su versión anterior. Tifón Invencible cambia un poco más el sentido con respecto al doblaje original. Además que la palabra no se encuentra en lo traducido por el doblaje original. Pero principalmente porque sí logra modificar el sentido original. Número 6. Bacunetsu Scream. Que traducido literalmente quiere decir Torbellino Explosivo. En España es conocido como Torbellino de Fuego. Mientras que en Latinoamérica como Elisa Dinamita. Esta técnica está incompleta en su adaptación por parte de ambos doblajes. Por un lado el latino que la llama hélice dinamita. Dinamita está muy bien ya que una dinamita es un explosivo. Pero hélice creo que es un término no muy bien empleado. Ya que creo que trataron de irse por la función de una hélice. Que hace referencia a el movimiento giratorio. Y el ascenso que hace Axel en la cinemática de la técnica. Pero no, no queda bien. Axel Blaze normalmente en sus técnicas hace uso de un fenómeno natural. Algo que claramente no hay aquí. Lo que sí conserva el doblaje castellano. Pero que también falla al utilizar la palabra fuego. Que no es sinónimo de explosivo. Lo de siempre. Están siguiendo la misma secuencia. Conservar la palabra fuego en todas las técnicas del delantero de fuego. Está bien que la cinemática también lo muestra. Pero es el nombre literal. Además que, ¿por qué no pudieron llamarlo Torbellino Explosivo? Creo que el nombre se escucha bien. Y también está muy bien. Y ojo que en Latinoamérica también se reconoce en algunos casos con ese nombre. Torbellino Explosivo. Si no me creen, solo observen. Aunque tengo muy claro que no es el doblaje original. Pero está muy claro que quisieron corregirlo en este fandom. Así que en este caso no hay punto para nadie. Bueno señores, y eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Si ha sido así, no olviden de dejar su like y suscribirse si no lo estás. Para que de esa forma estés informado acerca de videos como este. Creo que aún quedaría un video para lo que es en sí Latino vs España. Si lo quieres ver, demuestra el apoyo. Que no cuesta nada. No siendo más, se me cuidan. Chao, chao.